Bueno, yo que ahora tengo un rato voy a charlar un poco con vosotros porque hace mucho que no lo hago Y esta última semana, si semana y media ha sido un caos Completamente, esta es mi tercera semana aquí Ya la semana que viene me voy, el 29 de viernes Y hoy es miércoles, si me quedo en una semana y dos días, tengo ya nueve días enteros Y eso, pero la cosa es que una compañera llevaba mascarilla FP y como que se encontraba mal y tal Y que es que iría a hacer la prueba Y así, de repente da positivo y todo eso así Y además ese día en el piso, habían dormido también otros dos chicos que estaban en otro apartamento Porque en su apartamento había una plaga de cucarachas, entonces no podían estar ahí Fuimos a la farmacia y nos hicimos estos antígenos con un certificado Dimos positivo tres del piso, yo de una entre ellas, los otros dos negativo y los chicos también Entonces esa semana fue un caos porque nos tuvimos que quedar en casa Los dos que nada negativos tuvieron que ir a un apartamento Lo pagamos entre todas Y después ya de la cuarentena, cogimos un viaje a Santorini Y luego ya el lunes lleno al hospital por la mañana Y por el otro día nos cogimos, bueno, medio día nos cogimos un ferry a Speches Pasamos ahí la tarde y la noche, nos tenamos ahí tal, lo menos ahí Y luego ayer a las diez y media cogimos el barco y era Y entonces nos concentramos esas dos islas Y ayer ya llevamos a las doce de la noche más o menos Y estoy en el hospital y ya retomo mi vida Pero no sé, ha sido como un caos Y eso, es que ya pongo un poco al día porque creo que no lo había hecho Y nada, que me lo he pasado muy bien estos días en el viaje y tal Pero también es verdad que me apetece un poco retomar la rutina de aquí Porque siento que he perdido una semana entera En plan, porque la semana pasada no pude venir al hospital Y entonces pues me apetece, la verdad Y eso, además el lunes estuve con un médico súper súper majo Me hizo un montón de caso Y me explicó todo, se me fue una gran idea Así que voy a buscar y a tomar constantes vitales El otro día saque sangre Estoy contenta porque aquí es como que hago más cosas En plan, es lo que tienes aquí sangre y estoy como muy contenta Mira, ya la primera vez que lo hacía Y es muy guay Y lo único que me da mucha pena porque como muchos pacientes cogen el COVID la primera semana Y yo estoy aquí, pues como que les pasa a dar una A otra clínica la segunda semana Y hay pacientes a los que no me he podido despedir Y me da mucha pena porque había una mujer a la que le cogí muchísimo cariño Ok, I'm gonna wish for something No, 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 no No, it's coming O sea, nos viene Oh wow It's beautiful ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Aquí hay algunas chicas, con Estela y Carolina, que son francés, y luego otra chica que se llama Adriana, que vamos a ir a un barrio que se llama Kolonaki, después iremos a un monte para que atardece. Lo que pasa es que hoy hace demasiado calor, son casi las seis, y ahora mismo hace 35 grados. ¿Quieres decir hola? ¡Hola! Nosotros estaremos en pink clothes hoy, y Adriana está casi en pink, ¿quieres decir hola? Mi nombre es Adriana y estoy de Slovakia, hola a todos. Bueno, nos vomimos a hacer mucho este momento, por qué le interés tengo que pedirme a mi ¡Suscríbete al canal! Hace días, me dejé de salir de la moneda de Moneda Así que no tengo moneda de Moneda de Moneda Y estoy solo caminando por la ciudad de Atenas porque estoy alone Así que estoy caminando por aquí y preguntando a la gente ¿Cuál es la cuesta de la estación? Hoy es miércoles 27 de julio Es mi último día de hospital, probablemente No creo que venga mañana porque es mi último día aquí Y a la noche ya me voy al aeropuerto Me encanta, es que el hospital hace sentir que estoy No sé, en medio de la naturaleza, me gusta mucho Lo que no me gusta es todo lo que tengo que andar Para llegar hasta mi departamento Eso no me gusta tanto Ok, creo que tengo un poco Estoy llorando Todo se llama ¡Oh, funcionó! ¡Ey! ¡No, no, 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 no Esto es todo lo lejos ¿Estáis, por lojmó, puedes elegirlo en un lugarje Esto no es como todo Pero hacerle primo Este también Te voy a dejar Y entrangé . Todaño LeFiné Mi nghĩos Los No nochamos Estos ¿Nos tenemos que llenar la escئa? Entonces tengo que llenar la escoda Hola, hoy es mi último día en Atenas, perdón por esta voz, pero si estoy gafónica. Ayer a la noche hicimos como una cena en Blaldas del Piso y cada uno preparó un poco comida típica de su país. María y yo hicimos una tortilla de patata, preparamos sangría y después la graseguña preparó caipiniña y luego brigadeiro, que es como un postre de allí, que básicamente es como leche condensada y chocolate y luego como virutas de chocolate. Después las polacas compraron unos dulces típicos de Polonia, porque aquí en Atenas es como que hay sitios en las tiendas de comida en las que venden comida típica de diferentes países. Y también prepararon dos caldos, que en Polonia se debe beber muchísimo caldo. Un compañero indio también vino a despedirse y preparó como un pan de pita, que en realidad el pan de india es diferente, pero como estamos en Grecia, hemos cogido el pan de pita de aquí. Hice como unas lentejas en la sartén con muchas especias y también pollo con una salsa rara y muchas especias. Estaba muy bueno todo, pero tenía muchísimas especias. Y sinceramente, yo no creo que no hay nada, me gusta muchísimo la comida de casa, pero bueno, yo creo que es al final a lo que te acostumbran. Ahora son las nueve y media y estoy a punto de coger el metro. Voy a pasar mi última mañana en Monaster Aki y Plaka, que es como la zona antigua de Atenas, que es mi favorita. Y quiero comprar algunos souvenirs y tal. También pues armar el último paseo por ahí. Y luego María y yo queremos ir a un museo, entonces ella ahora mismo está preparando la maleta. Yo ya terminé más o menos ayer, a mí me apetece darme una vueltita con mis cascos y tal. No sé, me apetece mucho. Acaba de venir un hombre y me ha regalado una botella de agua. Qué marco. Y esto es de agradecer, esto es una besa buena de mi vida. ¡Bien! si te lo haces y te daré estas palabras si no las de que te las llame te daré mi amor si te daré lo hermoso si te daré lo hermoso y te daré mi corazón si te daré mi corazón si te daré un poquito de la vida y te daré mi amor si te daré mi amor si te daré mi amor si te daré mi corazón no sé si os lo he dicho en algún otro vídeo creo que no son las tiendas de comida en plan los street market siempre te regalan un montón de cosas para probar este no me ha gustado el otro me ha gustado muchísimo pero esta cosa es como dulce pero no sé, no me gusta es como muy plaguosa y lo que está buenísimo aquí son los pistachos y todos los frutos están increíbles he comprado 5 para mi familia he comprado también olivas porque son muy típicas de aquí y están bonitas y que saben porque cuando se ve que 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 se ve y bueno son ya las 2 así que me voy de casa acabo de ir a un museo bueno no es un museo era como una galería de arte municipal me ha gustado mucho la mañana se me ha pasado volando así de como tener un aceite conmigo misma y además lo mejor es que estoy sin datos de los sententes o sea no utilizar el móvil más para grabar estas cosas y ya está y es que me he tenido que ubicar preguntando a la gente porque he tenido que coger el metro y el trasbordo dos veces bueno una vez y para llegar a la galería tenía que preguntar a 10 personas sorry do you know how can I get to the municipal gallery y así y ahora estoy buscando el metro otra vez para volver a casa porque tengo hambre y sueño voy a pasarme la tarde con mis compañeras de prisión para despedirme y luego al aeropuerto me da mucha pena pero bueno también tengo que aportar aparte muchísimas más cosas de la casa de la misión de mi papá y mi familia y todas las que quedan en este coche pero me da muchísima pereza la vida y ahora mismo me da muchísima ¿qué te quedan? me da muchísima pereza la vida me da muchísima pereza la vida me da muchísima pereza la vida mi papá y mi papá me da muchísima pereza la vida ¿cómo fue el momento? muy corto muy corto muy increíble muy corto y muy muy corto y muy muy corto pero te oraciones pero tú todos verás y el otro que verás no lo evas no te ríes bre No puedo creer que me vaya ya, es que no me puedo creer, o sea, no estoy llorando porque todavía es como que no lo he sumido, cuando llego al aeropuerto y me pasé 5 horas voy a llorar mucho, ha sido muy guay tío, muy guay, o sea, si estás pensando en algo así, por favor, no lo pueden 6 semanas y acepto porque me he tomado muchísima pena, no sé cómo llegar al aeropuerto así, por cierto, pero no lo vamos a intentar.